Mantener una vida activa. La Organización Mundial de la Salud, OMS, recomiendo al menos andar un mínimo de 30 minutos para mantener una vida activa. Según los datos de estudio presentado por la European Earth Network menos del 55%, más de la mitad de la población anda menos de los 30 minutos recomendados. Los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, tales como la inactividad física, la mala alimentación, el sobrepeso y obesidad y el consumo de tabaco. Para evitar enfermedades cardiovasculares se recomiendan 15 minutos diarios de ejercicio moderado, lo que incluye caminar rápido, puede tener importantes beneficios para la salud, ya que podrían sumar hasta 3 años a la esperanza de vida. Al llegar a la pauta recomendada de un mínimo de 30 minutos de ejercicio moderado, que incluye caminar a paso ligero por lo menos 5 días a la semana, se evitarían muchas muertes prematuras.